Me engañó así que me tiré a su amigo. Bienvenida al chismecito fashion de hoy. Contextísimo hermane, el cucaracho y yo ya íbamos a cumplir un año de novios. La verdad siempre fue súper celoso, no le gustaba que saliera con mis amigos y amigas y no me dejaba usar ropa corta. Y pues yo estaba enamorada hermane así que le hacía caso en todo. Nosotros siempre salíamos con su grupo de amigos y amigas, pero él nunca quería salir ni con mis amigos ni con mi familia, decía que se aburría. Ah, pero yo de mensa siempre estaba lista para los planes de él. Bueno, total. Uno de sus amigos le solía decir cosas de mí como que yo era muy chida, muy amable, muy chistosa y cosas de ese tipo. Y el cucaracho se encelaba demasiado, pero en lugar de decirle cosas a él, todo me lo reclamaba a mí como si yo tuviera algo que ver. Bueno, me prohibió hablarle, me dijo que me portara súper cortante y grosera con él y hermana, y yo estaba enamorada así que lo hice. Pasó el tiempo y él me dejó de llevar a sus salidas, pero pues para mí era mejor porque así no peleábamos. Ah, pero eso sí, mientras todos los fines de semana el muchachito sí se la pasaba de peda con sus amigos, yo tenía que estar encerrada porque para las mujeres es peligroso andar en la calle. Siempre me decía eso y yo le hacía caso que es lo peor. Total, me empezaron a llegar rumores de que él se besaba con chicas borracho en esas salidas. Y pues yo le preguntaba, pero pues obviamente siempre me lo negaba. Yo lo dejé pasar con tal de no pelear hasta que un día una amiga me mandó fotos donde lo vio besándose y pues ahora sí, hermana, y lo terminé. De verdad estaba tan, pero tan dolida y ardida que decidí hablarle a su amigo con el que sabía que le daban celos. Y pues el chavo accedió y nos estuvimos viendo un tiempo. La verdad a mí su amigo no me gustaba, solo lo hacía para que la gente nos viera y le dijera a mi ex. Y pues funcionó, mi cielo. Un día me habló súper encabronadísimo. Me dijo que era una p*** y quién sabe cuántas cosas más. Le colgué y lo bloqueé de todos lados. Y aunque sé que no fue lo correcto, hermana, y lo disfruté muchísimo. Sígueme para que no te pierdas más chespecitos.